La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha inaugurado en la localidad leonesa de Benvibre el Foro Internacional El Futuro de los Municipios Mineros. Más de 30 ponentes de Inglaterra, Italia, Alemania, Polonia y Bélgica, junto con España, países que están pasando por una transición de la minería del carbón, ofrecerán durante dos días su experiencia y buenas prácticas con el siguiente objetivo. Intentar reactivar los recursos endógenos que tiene, en este caso, el norte de las provincias de Valencia y de León, que son las mineras realmente, para conseguir que haya más actividad económica y más empleo y, por tanto, que la gente no tenga que marcharse de estos municipios. La consejera ha recordado que la Junta de Castilla y León se adelantó a los acontecimientos con la aprobación en 2016 del Plan de Dinamización de los Municipios Mineros, a través del cual se han invertido hasta el momento 260 millones de euros. Con estos 260 millones de euros, se ha conseguido mantener o crear 4.500 puestos de trabajo en los municipios mineros. Pilar del Olmo ha criticado la falta de flexibilización de plazos para la devolución de las ayudas al cierre de minas o la reciente supresión del impuesto del céntimo verde del gas y no del carbón y ha reprochado que no se aprobara en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley del Partido Popular para impedir el cierre de las centrales térmicas. Tras inaugurar el foro, del Olmo ha mantenido una reunión con el Comité de Empresa de la Central Térmica de Compostilla. También tiene previsto reunirse con los alcaldes de los municipios mineros y con todos los sindicatos.